Bienvenidos un día más a mi canal, bros. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengo hoy un video muy especial para todos ustedes y es que es un video que la verdad me hacía mucha ilusión y es el video en donde voy a compartir el setup gamer que tenemos aquí en la habitación y también voy a contarte un poquito más de mi experiencia de cómo fue hacerme este setup. Así que empezamos. Y para comenzar este video me gustaría aclararte algo que es muy importante tengas en claro desde este preciso momento y es que necesitas ser una persona que ahorre dinero y sobre todo que sea paciente. Si eres una persona que tiene paciencia y tiene el objetivo claro de armar su setup, lo vas a lograr. Es decir, ya tienes un dinerito ahorrado, no lo gastes en otra cosa. Tienes que ser constante, tienes que ser aquí, aquí quiero mi setup, quiero mi setup, quiero mi setup y lo voy a lograr, entonces te mentalizas y así no va a haber distracción monetaria que te limite a hacer tu setup. ¿Estamos claros? ¿Vale? Ok. Pasamos al siguiente punto. Te voy a mostrar el setup que tenemos aquí en casa para que puedas ver más o menos qué tenemos y como puedes ver en las imágenes tenemos tres monitores. Tenemos ahí una pantalla de 50 pulgadas, bueno, básicamente la pantalla fue en plan nada más para ver Netflix de vez en cuando para no aburrirme aquí en la habitación. Tenemos un micrófono Snowball, tenemos una cámara C920 Logitech, tenemos un teclado Logitech también inalámbrico, un mouse inalámbrico, unos cascos para cuando queremos jugar diferentes juegos en primera persona para tener un buen audio y bueno, lo más importante, la PC Gamer, es una PC Gamer de calidad media, por decirlo de alguna forma, es una PC de media, no es una PC de gama alta, es una PC de gama media y bueno, ese es el setup que conforma el estudio de Conan Gaming World y también algo muy importante, pues el escritorio, el lugar donde vamos a estar trabajando, el lugar donde vamos a colocar nuestros dispositivos, la consola, el teclado, los monitores, etcétera, etcétera, etcétera. Las especificaciones de los componentes que tenemos aquí en el canal, te las voy a dejar debajo de este video para que tú puedas ver qué RAM tengo, el procesador, la gráfica, el monitor, el micrófono, todo detallado para que tú puedas verlo sin interrupciones. Muy bien, conociendo lo que tengo, muchas personas, amigos me han preguntado, oye Conan, ¿y cómo lo hiciste? ¿Cuánto lo invertiste? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay allá? Bueno, te voy a ser sincero, este setup lo fui armando poco a poco, llevo más de 5 años juntando, armando, juntando, armando y lo que yo he estado haciendo es comprar poco a poco, es decir, la televisión no la tenía, los monitores tampoco. Lo primero que compré, lo primero que compré fue la cámara y mi micrófono y empecé a transmitir desde mi laptop. Una laptop Core i3, 8 GB en RAM, bastante limitada, directos bastante inestables, digo, fueron días un poquito difíciles, pero, lo que te digo, poco a poco ibas adquiriendo una PC de mejor calidad. Pero sí, te soy sincero, si quieres empezar a transmitir en Twitch, lo que necesitas es una cámara y un micrófono. Es lo importantísimo para mí. ¿Por qué? Porque más allá de la CPU, si no tienes una visibilidad, no te ven y no te escuchan de forma clara, un poquito, es muy poco probable que el espectador se quede, porque se va a ir. En cambio, si tú tienes una cámara y tienes proyección y tienes voz y tienes ahí la forma y las ganas de que el espectador se te quede aquí en tu canal, se puede quedar a lo mejor 10, 15 minutos y eso es, créeme, oro. Lo segundo que compré aquí en el estudio fue la PC Gamer, pero la PC Gamer, como te comento, fui armándola poco a poco. En ese momento, hace aproximadamente 3 años, 3 años y medio que armé la mía, yo tenía ahorrado unos 10 mil pesos, entre 10 y 15 mil, más o menos. Y con ese dinero, lo primero que invertí fue en mi CPU y en mi gráfica. Después de ahí fui comprando lo que fue la motherboard, el gabinete y tal. Es muy importante invertir en un buen CPU y en una buena gráfica. En mi caso, yo invertí en un Ryzen 5 y en una gráfica GTX 1060 NVIDIA. Conan, ¿qué procesador, qué gráfica, qué RAM me puedo comprar? Haremos otro video explicando cómo ensamblar una PC, pero lo que quiero que se entienda ahorita es los términos de cómo empezar a armar el setup gamer para transmitir en Twitch. Después compramos fuente de poder, tarjeta madre y tal y nada más. Pero bueno, esos términos de hardware los vamos a ver en otro video. Lo que quiero que se entienda ahorita es cómo fue la experiencia al armar mi setup. Ya te comenté, empecé en la laptop, luego compramos la PC y después ya fuimos metiendo los monitores, un mejor teclado, el escritorio y tal. Eso es para mí lo fundamental que se entienda, que no compres cosas que no necesitas realmente en ese momento. Aquí yo tengo una cortina, una cortina verde que pusimos aquí, calculamos y ya está. No necesitas comprarte cosas más caras. ¿Me explico? Eso es lo importante. Trata de economizar, trata de ser audaz y ya está. Y bueno, ya para terminar este pequeño video, nada más como reflexión, quiero que comprendas algo y es muy importante. Si quieres empezar en el mundo de Twitch, ya eres joven, eres un chico de 15, 16 años y tal, a lo mejor todavía no eres mayor de edad. Tienes que comprender tus límites que tienes. Yo también tuve tu edad, yo también quería jugar en esa edad. Yo no podía porque realmente no tenía dinero. Mis papás, bueno, mi mamá apenas podía con la casa, entonces no se podía en ese momento. Yo jugaba en una laptop Intel, una laptop Inside, jugaba GTA a bajo recurso. O sea, no podíamos. Aunque yo hubiera querido, no se puede. Tuve que crecer y empezar a trabajar, empezar a comprar cosas. Eso es lo que quiero que entiendas. Pues no exijas algo que a lo mejor no puedas tener ahorita. Si tus papás no pueden, no les exijas. Va a llegar el momento, va a llegar el momento. Tú acabas la escuela, ponte a trabajar y te vas a comprar tus cosas. Si no se puede en ese momento, no exijas, no pidas, no llores. No pasa nada, va a llegar el momento. ¿Vale? Y si puedes, trabaja. Y te dijo, como te dije en el principio, desde el primer momento que empieces con este proyecto, aquí, aquí tenlo, aquí tenlo. No te desvíes, no te desvíes, no te desvíes. Y vas a lograr hacerlo, te lo juro, lo vas a lograr hacer. Pero es muy importante. Tienes que tener los pies en la tierra y saber en qué posición estás. Pero también tienes que tener en cuenta que tú puedes cambiar esa posición. Si en ese momento no puedes, no te preocupes. Hazle como yo. Yo sabía que en ese momento no podía, pero dije, voy a acabar la carrera y voy a empezar a comprarme mis cosas. Y así fue. Aquí estamos. Con el set up, te estoy hablando. Es importante que entiendas eso, ¿vale? Que entiendas que así se puede. Muy bien, tú échale ganas y lo vas a lograr, ¿vale? Y poco a poco vas a ir a mano a tu set up. Amigos, yo soy Conan. Y este video fue para mí un placer presentártelo. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!